Y si aquí se sienten aludidos, yo quiero responder por la memoria de Rosario y Barra de Piedra, mi madre, porque ella ha sido aludida en varias ocasiones. Ahora quienes en su vida la denostaron, fueron omisos, se coludieron con el poder y con los opresores de este país, hoy sacan su discurso a flote para distorsionarlo porque ni se lo saben, ni siquiera lo saben, lo distorsionan, pero lo más grave, lo más grave es que distorsionan y lo utilizan para seguir autocriseando la transformación de este país. Sí, para seguir impidiendo que avance la justicia, que se conozca la verdad, que se conozca los hechos de represión, las verdaderas masacres, las masacres cometidas por el Estado mexicano. Yo hago un llamado aquí a que por favor ya no se utilice el nombre de mi madre, ha de estar en la tumba retorciéndose de coraje de ver como usurpadores de las demandas de todo el pueblo de México, de libertad, justicia en contra de la desigualdad, ahora se convierten en adalíes de la libertad de expresión, de la libertad de los migrantes, de la libertad de los ombus person de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que fueron represores, por favor. ¡Gracias!